oigan señores bueno no saben qué gusto me da porque siempre la presento con mucho cariño porque realmente se lo tengo porque somos amigos y porque además es es una persona extremadamente talentosa siempre lo digo excelente actriz excelente cantante y además me encanta que esté aquí sandra es todo mío yo llevo aquí soy la más feliz siempre muy guapa siempre muy al tiro siempre muy trabajadora la verdad que sí te voy a decir una cosa soy muy agradecida de mi trabajo soy muy apasionada cada vez que me toca hacer algo me meto de lleno de clavado porque lo agradezco y creo que así es como hay que vivir no si no tienes agradecimiento y pasión por las cosas para que hacerlas claro exactamente tú desde mucho y desde cuando empezaste a actuar es que empecé cantando primero yo empecé cantando a los nueve años si yo empecé cantando ranchero a los 14 años entre un concurso de canto entre muchas escuelas ganó el primer lugar y de ahí me meten al grupo de perfiles porque me ven me invitan estoy seis años y de ahí una disquera me jala y me dice yo te quiero sacar tu primer disco pero hazme una novela para ganar proyección así de pero si yo no sé ni llorar cómo le voy a hacer y entonces me meten con el hitler de antonio jiménez ponz te acuerdas de antonio por supuesto que metía unos gritos que yo de yo tenía una panicada así de trauma y ahí fue realmente mi primera novela que fue como a los 17 años más o menos pero de ahí a maría félix y de ahí a todas las cosas que has hecho y de ahí ya me clavé de ahí la verdad es que a partir de súbete a mi moto fue que yo dije me lo voy a hacer lo voy a hacer bien y me voy a estudiar a los ángeles profesionalmente ya me fui para allá y la cantada me fascina porque es algo que siempre ha estado ahí este yo me acuerdo un día que tenías película al mismo tiempo yo creo que iba mix up y tenía todas las por todos lados nuevo disco nuevo todo muy padre y ahora cuéntame traes nuevo sencillo y este cuéntame un poquito de todo este de esta nueva línea de lo nuevo que viene mira este es el nuevo sencillo que se llama mi culpa y es un tema que me mandó josé luís rio roma que es me parece uno de los mejores compositores para la gente que no sepa josé luís roma ha escrito sencillos canciones muy importantes para alejandro fernández pepe aguilar entre muchos muchos más y hace tiempo lo buscamos y fue de plis josé luís y tienes algo para mí mándamelo y un día me manda esta canción con una nota de voz que decía sandrita pensé mucho en rocio durcal en cómo explotaba ya la voz hacia arriba con todo y yo quiero explotar la tuya también igual es un mariachi más tradicional a ver si te gusta y la escuchamos y todo el equipo nos volvimos locos y dijimos guau qué canción porque yo creo que estamos acostumbrados de repente en el mariachi en el despecho del mariachi que todo es hacia el otro no es como señalar al otro al otro al otro y esta canción habla de mi culpa porque creo que en toda historia en todo rompimiento siempre hay culpa de ambas partes correcto y aquí es como una reflexión de haber mis amigos notaban que me tratabas mal y yo les juraba tres veces que no y que no y que no y que no y yo te idealicé y yo es la historia de siempre no tiene expectativas uno los quiere cambiar uno y no es culpa de la otra persona es culpa tuya porque tú estuviste y tú lo soportaste tú no sé oye y crees que es coincidencia en este momento de tu vida que estás viviendo la separación esta canción te pega más te pega menos a es fuerte cantarla no es muy fuerte cantarla y si me pega por supuesto que sí porque porque si los dos tuvimos culpa en muchas cosas no y uno de repente trata de echarle ganas y trata de como de resolver ciertas cosas pero hay veces que ya las cosas no funcionan como no quisiera que funcionara no pero obviamente si ahorita estoy como en un momento mucho de reflexión no de que es lo que yo hice mal en donde estuve yo mal que es lo que yo sé lo que yo yo tengo que mejorar que es lo que yo tengo que cambiar y también aprender a que a qué es lo que ya no quieres y lo que y lo que sí quieres en tu vida que puedes soportar que no puedes soportar que puedes negociar y que ya no exactamente fíjate que vivimos en un en un país lamentablemente donde pues bueno todas las parejas nos cuesta trabajo pues porque vivimos en una sociedad en un momento de la vida donde pues mucha gente nos separamos estamos no estamos tal y es hoy es parte de la vida entonces o sea hoy es parte de nuestra normalidad no sé si esté bien no se esté mal pero eso sería como un tema ya mucho más clavado pero la realidad es que eso es no nuestros papás vivían muy distinto aguantando durante años quizá relaciones que no querían no sé si eran más felices o menos que nosotros no lo sé y nosotros vivimos una situación distinta porque la actualidad pues tiene otros matices entonces creo que es un momento muy interesante también para la canción porque mi culpa seguramente se refleja en mucha gente que está allá afuera en mucha gente bueno no solamente la que está afuera yo mismo que estoy aquí hace toda la gente que estamos viviendo cosas que te separas una pareja y dices a ver si como dices tú pero yo que hice que me faltó a mí porque yo voy a querer tener una nueva pareja una nueva relación nueva vida y necesito saber cuál es mi culpa por supuesto para poder hacerlo mejor la siguiente vez total y yo creo que bueno yo voy a psicólogo yo creo que mucha gente hoy en día va al psicólogo y siempre se trata de ver lo que tú estás haciendo mal y verte en el espejo y ver cómo puedo yo mejorar cómo puedo ser una mejor versión de mí no para ser más feliz para ser una mejor persona para la siguiente pareja claro qué voz tiene muchas gracias creo que nunca te había oído así tan tan cerquita no 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 y en ranchero ranchero no es que con esa voz hay que todo el tiempo estar cantando o sea no hay mejor promoción que escucharte muchas gracias porque es bien difícil encontrar espacios donde realmente te dejen cantar y sobre todo en este género de regional mexicano es difícil que las mujeres desde un espacio casi siempre todos se inclinan hacia el hombre 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 así es que ahí estamos siempre tocando puertas y buscando espacios así es que les agradezco con todo mi corazón que nos abran este espacio no hombre al contrario felicidades que linda es la canción es linda está muy buena muy muy buena la canción y si la verdad el color de tu voz tu potencia todo felicidades yo te vi fíjate hace poquito no hay donde nos vimos en la fiesta mexicana nos vimos en la fiesta mexicana te vi pero había mucha gente estábamos grabando era un poquito más complicado y el sonido estaba medio raro yo no los monitores yo fatal o sea pero ahorita aquí escucharte así con la guitarra y esta voz wow ya la pueden bajar de ya 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 está en plataformas digitales el videoclip ya lo encuentran en youtube ok para que lo vean lo escuchen y la recomienden pónganle ahorita mi culpa sí sandra echeverría está buenísima esta suena a himno e esta suena a himno sí está buena yo también le tengo mucha fe la verdad le tengo mucha fe esta canción felicidades y que lindo lo haces increíble gracias eres un amor